Hola, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Oiga, súper, hoy madrugué, hoy madrugué de plano. ¿Cómo están, chicas? Espero, déjenme aquí acomodo un poco mejor, espero que el día de hoy, pues, tengamos una audiencia, una audiencia grandecita. ¿Cómo están, chicas? Yo sé que es temprano, pero hay mucha gente todavía ahorita que está, pues, con esto de la pandemia, está en sus casitas. Vamos a ver cuánta gente se conecta, que vamos a platicar de un tema muy interesante. Para las que no han visto el video de Andrés Manuel, se los recomiendo, por favor. Y también las invito en este momento a compartir este en vivo. Por favor, compartan este en vivo, porque vamos a hablar de muchísimas cosas, muy importante. Wendy, ¿cómo estás? Madrugaste. Es que, chicas, yo siempre madrugo, pero hasta ahorita dije yo, bueno, ¿sabes qué? Déjame hago un en vivo temprano. María González, ¿cómo estás, doctora? La Doña Estrella, hola. Antonia Valdez, hi, Antonia, en New Mexico, ¿cómo están, chicas? Laura, hola, Laurita Oros, también gradua, no, doctor, ya se graduó la Laurita Oros de los retos. Chapis Barragán, ¿cómo estás? Vere, Vere Rogó, hola, maravillosa día. Ay, gracias, Vere. Malula Huevi, ¿qué onda, chica? Dice Claudia Cruz, Pate Aguilera, hola, Geli. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante. Araceli Lío, Guadalupe García, por favor, compartan este en vivo. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando ahora en redes sociales con todas las cosas que los comentarios que se dicen, ¿verdad? En redes sociales acerca que si del gobierno, que si de la pandemia, de todo eso, va a ser muy interesante el tema. Lucy Lu, desde Torreón, miren unas gorditas allá de Torreón. Adri, desde Dallas, Texas, un beso a Dallas. Connie, desde Waco, dice, pues no puedo estar mucho, estoy en el jale. Roberto, Roberto, buenas tardes, saludo desde Monterrey, señorita bonita, gracias, señor Roberto. Ale Hidalgo, hola, mi amor. Maribel Mejorado, aquí de Houston, vecina. Sara Julia, Laredo, Texas, Lorena Romero, Oralia, Laura Angélica, desde Cancún. ¿Qué me faltó aquí? Me brinqué a una. Ale Hidalgo, creo que fue. Pues, chicas, primero que todo, mañana, ya, ya se llegó el día, ya mañana es la conferencia de Despertando el Poder de la Mujer. Es una conferencia online que se va a transmitir a través de un grupo privado de Facebook que ya está hecho. Rosy Pitterman, ¿cómo estás, mi amor? Elizabeth Vargas, Angélica Islas. Entonces, chicas, si quieren, por favor, información acerca de esta conferencia que ya es mañana, puede mandarme mensaje por inbox en esta página y con gusto les comparto toda la información. El precio es extremadamente módico. No es un precio ni siquiera cercano a lo que se cobra una conferencia presencial y es una conferencia en forma, ¿eh? Me voy a bañar, me voy a peinar, pipa y guante, lentejuela, todo el rollo. No crean que voy a estar así, ¿cómo están, chicas? ¿Les voy a dar una conferencia? No. Es una conferencia buena y en forma. Entonces, por favor, inbox aquí a la regia porque se cierra las inscripciones hoy a las nueve de la noche para no andar correteando de que sí o que no. Alejandra Wayne Holcay, mucho gusto. Teresa Vázquez, Ciudad de México, Gabriela Moreno. Gracias, gracias, Gaby. Entonces, chicas, conferencia despertando el poder de la mujer, adelante. Toda la información por inbox. Otra cosa, el reto nada me detiene doce, ya también el reto nada me detiene doce, ya estamos empezando la siguiente semana, se abre el grupo el viernes de la siguiente semana. Toda esa información también hay un, me puede mandar inbox y yo le doy la liga donde se puede registrar. Resultados excelentes, ya han visto toda la publicidad de todas las chicas que he puesto, son chicas que han salido de esta página. Ninguna es pagada, ninguna es truqueada, no hay Photoshop, entonces para que luego no digan, ay, no, es que la regia se hizo lipo, olvídense de mí ya, olvídense de mí. Vean nada más cómo se ven todas estas chicas, porque no, me pongo a desmentir que si sí, que si no, no, pues no acabo nunca. Hay 20 mil videos donde donde he explicado todo mi proceso y todas me preguntan eso. Pero bueno, las chicas con unos resultados excelentes y fabulosos. He visto varias aquí que están en este feed, que se, que han estado en estos retos y que se han graduado. Lid, no te conocía, qué guapa. Gracias, Lid. Pues chicas, el día de hoy, yo dejé un video a la semana pasada que se llamó Andrés Manuel, en el cual estaba yo mencionando una sarta de comentarios que se han hecho en redes sociales. Ana, Ani Cardona desde España, olé, dice, Laura Horas, me lo voy a perder, tengo que una celebración de graduación. Ay, Laurita, aquí lo ven en repetición. Julia desde Zahualcóyotl, Susi, Irma Caldera, mire, Susi, le pueden pedir información, por favor, acerca del reto, ella se las da con mucho gusto. Pues entonces, lo que me, lo que me desperté la semana pasada fue que hubo en México, pues, pues, protestas, ¿verdad?, de su, de su actual gobierno, en lo cual yo no voy a dar ni mi punto de vista, ni en pro, ni en contra de lo que está pasando, ¿por qué?, porque soy una persona que, que me abstengo de, de, de mi opinión en ese aspecto, porque yo no tengo la pretensión de cambiarle el punto de vista a nadie en cuanto a sus, a, 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 perdón, en cuanto sea política, religión, todo ese tipo de cosas, yo la verdad no me meto mucho, porque son, es un, es un caos casi siempre. Pero lo que me he estado dando cuenta es que se han censurado mucho, mucho material, y sobre todo, como la gente, como las chicas, porque en los grupos en los que estoy en Facebook, la mayoría, gracias, Gaby, Gaby, gracias por las estrellas, chica, muchísimas gracias, pueden también mandar estrellas que tienen ahí la opción a un lado, y cuando ustedes las mandan, a mí se me prende la pantalla, ustedes ven de su lado, pero del mío se ve fenomenal, gracias a todas las que estén mandando estrellas, pero lo que más me mortifica es de que están poniendo, eh, eh, comentarios, ¿verdad?, posts, publicaciones de, es que el presidente es esto, y cada quien tiene, pues, su muy humilde punto de vista, y lo que es la libertad de expresión es una cosa que yo defiendo al máximo, porque todos tenemos una opinión en la cual la podemos externar, sin embargo, en este video les hablo acerca de que nuestra opinión, pues, es nuestra opinión y tenemos el derecho a externarla, siempre y cuando no sea una opinión que yo esté denigrando, esté humillando, esté insultando a la persona que no tiene mi punto de vista, o sea, ¿qué es lo que está pasando? He visto publicaciones de una manera terrible, en la cual se empieza a insultar, se echan unas a otras, entonces, chicas, yo no, eh, lo que yo opino, ahora sí que mi muy humilde punto de vista, es que muchas veces todo lo que publicamos en redes sociales, quieran o no, en sus Facebook personales, gente como yo que tiene páginas, todo lo que se publica en sus Facebook, eh, dice muchas cosas de nosotros, si yo estoy publicando un material que es chatarra, o estoy materiando, materiando, perdón, publicando, gracias, Juan Carlos, muchas gracias, gracias mi hijo, por las estrellas, si yo estoy publicando cosas que lejos de empoderar a las personas, lejos de compartir algo positivo, estoy compartiendo, eh, babosada y media, eso habla de quién soy yo, yo no necesito decir, eh, eh, yo soy así, yo soy compasiva, yo soy mala, yo soy agresiva, con todo lo que yo publico, con todo lo que yo comparto, eh, la gente se puede dar cuenta más o menos de cómo soy, y a veces me pongo a pensar, sobre todo en esta página, porque ustedes han visto, eh, luego me preguntan, Regia, ¿cómo aguantas tantos ataques? ¿Cómo aguantas gente que te odia? ¿Cómo aguantas? Gracias, Melissa Mendoza, gracias, Meli, por las estrellas, ¿cómo lo aguantas? Pues, ¿sabes una cosa? ¿Lo aguanto por qué? Porque yo sé que esa no es mi realidad. Recuerden esto, chicos y chicas, que nuestra, nuestra percepción, juzgamos, eh, hablamos, opinamos, siempre y únicamente basado en nuestra experiencia, nuestra conducta, y nuestra realidad. Yo no puedo esperar que una persona que sea una persona amargada, que sea resentido, que esté enojado con la vida, pues, que ella, eh, comente de una manera positiva, claro que no. Ana Ábalos, gracias, mi amor, Anita, un beso. Entonces, nuestra realidad es lo que hace que nuestra boca hable. Por ejemplo, eh, por darles un ejemplo, pues, muy claro, ¿cuántas veces ustedes no han comprado un carro? Por decir, han comprado un carro, y, ay, mira mi carrito, y les costó muchísimo esfuerzo comprar su carrito, y siempre va a haber alguien que si usted le dice, mira, comadre, lo que me regaló mi marido, Lulú, Lourdes Vázquez, un beso, mi amor, gracias por las estrellas. ¿Y qué le dice la comadre? Muchas veces nos lo dicen personas que son bien allegadas a nosotras, ¿no? Mira, comadre, lo que me regalo a mi marido, un carrito. ¿Y qué le dicen luego, luego? Esos carros dicen que salen bien malos. Se te va a descomponer. Ay, no, pero, pero, comadre, no, perdón. Eso es lo que a mí me dicen. Oiga, haz de cuenta que luego, luego le tiran sal a nuestro, a nuestro progreso, o a nuestras cositas, o peor aún, ¿verdad? Te ven el carro. Precisamente yo me lo iba a comprar, y muchas veces, personas allegadas a ti, que tú juras que son amigas de corazón, terminan con envidia y copiándote cosas. Entonces, chicos, por favor, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte en Facebook y sobre todo lo que no es lo que dice nuestra boca, lo que dice nuestro punto de vista, nuestra libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho de insultar a nadie, ni de sobajar a nadie. Nada más pónganse a pensar eso. Yo hay veces que, como les digo, veo en este, en este feed de la regia, mucho odio. Y digo yo, bueno, pues si yo no conozco a estas personas, Jonathan, gracias Jonathan Martínez por las estrellas, yo no los conozco, ¿por qué se expresan así de mí? Yo no creo estar haciendo nada tan negativo, y lo que a mí me da, me pone a pensar es decir, oiga, porque hay veces ustedes los han leído, comentarios que dices tú, en la madre, bueno, esas palabras a mí no me salen, y vaya que yo soy muy mal hablada, ¿eh? No, yo estoy cañona. Y de repente veo palabras que digo yo, no inventes, pero yo ni en la vida se me ocurriría, eh, eh, usar esas palabras, y digo yo, lo ponen aquí en público, donde todo mundo lo lee, y digo yo, no les da pena que vean su foto de perfil, su Facebook personal, con ese tipo de vocabulario, con ese tipo de punto de vista que dices tú, no inventes. A mí, la verdad, me daría muchísima pena comentar una cosa estúpida, eh, de ese estilo, en la página de nadie, o en el Facebook de nadie. Yo no digo que de vez en cuando no se me haya salido, ahorita que he querido hacer antes de hacer este video, memoria, si algún día he hecho una cosa así, y yo estoy segura que lo hice cuando recién empezó el Facebook, que estaba bien estúpida, y que yo no sabía ni lo que estaba así, bueno, sí sabía, yo creo que en aquel entonces no tenía la conciencia, más bien, que tengo ahora. Todos hemos cometido errores, claro, y lo vamos a cometer siempre. La persona que no comete errores, es la persona que nunca ha intentado nada nuevo. Entonces, si no se está equivocando, señora, lo más probable es que esté haciendo lo mismo, y le esté generando el mismo resultado. Entonces, yo veo eso y digo, no puede ser posible. ¿Por qué externar ese tipo de opinión tan horrible? No que yo vea, porque veo muchas publicaciones de muchísima gente, gracias, Maggie, de muchísima gente, y digo, pues, yo no estoy de acuerdo, pero yo no tengo el derecho de decir, eres una estúpida babosa, no tienes conciencia, cómo le vas a ese presidente, cómo se te ocurre hacer esto, cómo proteges a los animales, eres una... Yo no tengo el derecho, mi opinión me la reservo, ¿y sabes lo que paso? La paso, paso la publicación, pero chicos, el Facebook no es como un vertedero tóxico de basura en el cual, hazte cuenta que yo me levanto encabronada, ¡ay, no! Estoy enojada. A ver, vamos a ver, Betty López, Betty López, ¿por qué pones una foto de perfil con dos personas? Eres una estúpida. ¿Cómo? ¿Por qué me voy a desquitar? Pues, ¿quién soy yo? ¿Quién me dio la autoridad para denigrar, para humillar, para insultar a nadie? Tenemos nuestro punto de vista y yo sé que de repente, así, si estamos enojadas o con mucha pasión, ¿verdad? De manera negativa, pues se nos sale una babosada. No digo que no, yo no diga que yo soy la guadalupana y este golpe de pecho y nunca se me ha salido algo, no, pero trato de ser una persona prudente en ese aspecto, ¿por qué? Porque lo que yo publico, lo que yo publico en cualquier publicación, página, Facebook personal, habla, no, que si el presidente es un estúpido, que si los disturbios, que si la mona le gusta a este, que si el hombre le gusta a otro hombre, no habla de ellos, habla de mí como persona. Y eso sí es una cuestión de lo cual somos responsables. Lo que sale de mi boca, lo que piensa mi cabeza, yo soy responsable de eso. Dice, Péreme, dice Susana, respeto al derecho ajeno es la paz, claro, y nadie vamos a tener el mismo punto de vista. Imagínese, nada más pónganse a ver, que dijeras tú, es que lo que queremos nosotros es un presidente, perfecto, en lo cual todo mundo esté feliz. Déjeme decir una cosa, si todo mundo está de acuerdo, imagínese un país completamente de acuerdo con una sola persona, si esa persona está cometiendo un error, ¿qué pasa? La gente no lo ve mal. Entonces siempre tiene que haber un estilo de afloje para decir, ¿sabes qué? Esto puede mejorar, esto está pasando y no está bien, pero de una manera pacífica, no de una manera temento a la madre, de una manera, eres gorda, eres flaca. Chicas, se los he dicho infinidad de veces en esta página, la gente opina, depende de lo que tiene el corazón, y ¿sabes qué? Siempre te van a buscar algo negativo. Eso se los digo también cuando quieran emprender y cuando quieran hacer algo. Ahorita acabo de dar una entrevista a un chico en Monterrey acerca de cómo empezar una página en las redes sociales, que luego esperemos hacer un taller acerca de eso, y una de las cosas que le digo es, ¿sabes qué? Tú no, tú deja atrás lo que la gente opine de ti. ¿Por qué? Porque siempre vamos a opinar. Siempre vamos a opinar. Si yo agarro esto y le digo, mire, estos son unos audífonos, en los cuales, pues así es, es perfecto. Y si yo le digo a usted, ¿usted ve alguna imperfección en este cuadrito? Pues me va a decir, no, pues no. No, no está roto, no está perfecto. Pero si yo le digo, no, míralo bien, obsérvalo bien y dime qué es lo que tiene malo. Oiga, si uno se pone a ver el muy recuadito, va a empezar a decir, pues es que tiene una rayita aquí y se pudiera haber visto mejor así. No es que es demasiado blanco. A lo mejor hubiera sido un poquito menos blanco. A lo mejor moteado se hubiera visto mejor. ¿Sí me entiende? Si usted empieza a creer todo lo que la gente diga de usted, nunca va a llegar a nada. Toda la vida se va a quedar esperando a que algún día usted sea lo suficiente para emprender un negocio, lo suficiente para iniciar una relación, lo suficiente para decirle a su jefe, ¿sabes qué? Este, yo necesito un aumento, necesito un mejor puesto. ¿Por qué? Porque lo valgo. Si estoy esperando que la gente opine de mí, perfección nunca va a pasar. Porque yo he tenido 20 kilos más, he tenido pelo largo, he tenido pelo güero y para todo ha habido una crítica. Eres gorda, eres fea, tienes el pelo largo, te ves bien fea, bien fea güera, eres flaca, pareces este serpiente parada, tienes el pelo negro, te ves más vieja, te ves más grande, se te cayó el cuero, te ves más, de todo. Entonces, señoras y señores, de toda la viña del señor, pero yo no tengo el derecho de insultar ni faltarle el respeto a nadie. Y recuerden, antes de que de que ustedes pongan a cosas hirientes, negativas, en cualquier red social, o que lo compartan, piénsenlo, porque están hablando de ustedes. Imagínense, imagínense, a mí me daría mucha vergüenza. Yo soy una persona que, como le digo, en el pasado tal vez compartí cosas que no debía o opiné, cosas que no tenía la conciencia, por eso ahora trato de medir muy bien cuando opino, cuando no opino. ¿Por qué? Porque no quiero causar un revuelo, no quiero insultar a nadie, no quiero herir la susceptibilidad de nadie. Y no tengo el derecho, ni tengo la obligación de cambiar a... ¡Eh! No, ¿por qué te gusta el presidente? ¿Por qué tomas ese vino? ¿Por qué te comes esa comida? ¿Por qué andas con ese hombre? ¿Sabes qué? Me pides mi punto de vista, yo sí soy muy realista, muy objetiva, y te voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo opino que, este, que no deberías andar con esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona que te está trayendo cosas negativas a tu vida, y yo veo que te está, este, hiriendo. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, yo no tengo que estar arriba de ti para que lo dejes, ni tampoco voy a decir a ti, es que cómo le vas a ser presidente, es que mira lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes una, una, un criterio muy, muy marcado, pues es muy difícil cambiarlo. Pero chicas y chicos, a todo, siempre les digo también, cuando tú tengas una percepción, un criterio, o una opinión de algo, tienes que también estar siempre pensando realmente, si todo, esa ideología, si tu filosofía de vida, hola Ana Cristina, amiga, te mando un beso, toda esa filosofía de tu vida realmente te está trayendo algo positivo. Y ser realista, porque muchas veces cometemos errores, muchas veces le vamos a un partido, muchas veces hacemos una, profesamos un cierto tipo de religión, muchas veces escogemos un trabajo, una pareja, relaciones, y dices tú, la riegas, y es más fácil para ti aguantar el error y decir, uy, me lo va a tener que aguantar, y ni modo, aunque me abusen, aunque mi trabajo no me aumente, aunque el presidente esté fregando el país, aunque la religión no sea lo más, lo más adecuado, se aguantan en vez de aceptar un error. No chicos, si su criterio, si su filosofía de vida, si su ideología, todo eso no les está trayendo nada positivo, es tiempo de reevaluar y decir, ok, bueno, yo voté por ese presidente, yo escogí a ese marido, yo agarré ese trabajo y no me está funcionando. Ok, yo soy humano, no hay nadie en este mundo que no se haya equivocado, lo siento, y si le dicen, ay, pues que, ya sabes cómo le dicen, ¿verdad? Ay, qué pendeja, ¿cómo hiciste esto? Porque, ¿sabes qué? En ese momento, actué con la sabiduría que tenía en ese momento. Punto. Me hubiera encantado ser, a lo mejor, pues, este, más letreada, si lo quieres ver así, o más educada en ese aspecto, para no haber cometido ese error. Sin embargo, lo voy a cometer y vamos a hacer siempre, siempre, diario cometemos errores pequeños o grandes. Entonces, chicos y chicas, por favor, chequen, qué es lo que les está trayendo todo, toda esa ideología de vida positivo y negativo para decir, ¿sabes qué? Lo puedo cambiar, lo puedo cambiar. Recuerden, nuestro cerebro es plástico. ¿Qué significa plástico? Y no de plástico, plástico, es que nosotros podemos cambiar. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar a través de la experiencia y de la conducta. Entonces, lo puedes cambiar. No hay peor tonto del cual se dé cuenta que su estilo de vida o sus decisiones están trayendo algo negativo a su vida y aún así, que se da cuenta, se rehúsa a cambiar. Es difícil el cambio, pero no es imposible. A ver, déjeme ver, Trinidad Marlo, dice, me gusta tu francesa. Gracias, gracias, Trinidad. Rosy Preciado, ¿cómo estás? Mija, te veo mañana en la conferencia. Un abrazo, hermosa, nos vemos mañana en la conferencia. Gracias. Chicas, la conferencia Despertando el Poder de la Mujer solamente tienen el día de hoy. Es mañana a las dos de la tarde por un grupo privado de Facebook. Y por favor, chicas, compartan este video, compartan este en vivo. Marta Martínez. Hola, desde Aguaprieta Sonora. Un beso a Sonora. Garao, Luis Garao. Saludos, Regia, me encanta tu plática. Gracias. Y recuerden, chicos, recuerden, Duby Peña, desde SDTJ, me gustaría saber, perdón mi ignorancia, no sé dónde sea SDTJ. Virginia González, un buen día. Marta Montalvo, hola, Elena Corona, Susana Carrasco, Guille Zamora. Dice Lulú González, cada quien opina de acuerdo a sus creencias y valores. Y el hecho de pensar de manera diferente no quiere decir que faltas al respeto. Claro que no. Siempre y cuando mi manera de pensar que es diferente no esté diciendo, ay, Regia, eres una estúpida babosa, ¿cómo se te ocurre? Eres una tonta. Espéreme, pues, pues, es que se confunde, se confunde mucho. Hay gente que me he topado en mi camino de vida que te dice, ay, Regia, es que, por ejemplo, yo soy como tú y como fulanitas. Yo no tengo filtro, fíjate. Yo digo las cosas como son. Ah, no, pues está bien. Yo siento que soy una persona que no tiene filtro en el aspecto de que yo defiendo mucho mi punto de vista, mis creencias, mis valores, y siempre trato de mejorarme. Pero una cosa es no tener filtro, decir lo que uno piensa, y otra cosa es abrir el hocico a lo pendejo. Perdón por la palabra, pero mucha gente lo confunde. Entonces piensa que porque yo soy muy directa, porque yo no tengo filtro, puedo decirte, eres un idiota, te ves gorda, te ves flaca, te ves vieja, eres honesto, ¿para qué votaste? ¿para qué hiciste? ¿Por qué andas con este? Eso no, de eso no. Eso es abrir el hocico a lo tonto. No es que no tengas filtro. El no tener filtro, hay gente que, el no tener filtro es decir, ¿sabes qué? Esta es mi ideología y punto, y la respeto, y la valoro, y se acabó. Yo vivo bajo estos estatutos. Esta es la que soy yo. Y ¿sabes qué? Si tú me pides, este, oye, fíjate que qué opinas de mi novio, el que me golpea por decirte, ah, pues me preguntas, ¿quieres mi punto de vista sin filtro? ¿Sabes qué? Yo quiero, yo opino que lo deberías de dejar porque te está haciendo un mal. Eso sí, yo no lo voy a, yo no te voy a decir, ay, no, amiga, pues yo creo que, este, pues, a la larga te van a doler menos los golpes, a la larga se te va a quitar la depresión. No, mija, ay, quédate, algún día a lo mejor te van a dar un, 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 este, un sueldo mejor, te van a, te lo van a aumentar. Yo no te voy a decir eso, yo sí te voy a decir, ¿sabes qué? Tienes, tienes manera de cómo generar otro ingreso, vámonos, no sueltes esa chamba, pero busca otra manera de cómo hacer más dinero, busca un trabajo que te, que te valoren, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás, me hablas cada dos, tres días, o te veo llorando cada dos, tres días, depresión, ansiedad, medicamento, para poder sobrellevar una relación que ya no funciona, y sabes que no funciona, pero es mayor el miedo. Mire, de, de esto vamos a hablar mañana en Despertando el Poder de la Mujer, de todo esto. Pero, chicas, como les digo, hay que tener mucho cuidado lo que se comparte y lo que se dice, porque eso habla de nosotras, de nada más. No tengo que decirles a ustedes, yo soy así, 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 con lo que yo comparto en mi Facebook, con lo que yo opino en el Facebook y en los posts de otras personas, te das cuenta de cómo es la persona. Punto y se chingo. Perdón por la palabra, punto. Dice Nats Avila, me emociona tanto tus pláticas regia, impulsan a pensar. Ay, gracias, mija, gracias. Pues, chicas, por favor, compartan este video. Verónica Garza, te saludo regia, un abrazo fuerte, un beso, Vero. Vero, de pura casualidad eres la que estás aquí en Houston, ¿verdad? Para que me mandes mensaje. Nina Martínez, saludos de Matamoros, mire, Matamoros, Coco Jasso, gracias, gracias. Le digo, el día de hoy me bañé y me peiné, me puse, me puse aceitito de bebé y me bolíe y todo el rollo. Chicas, ahora sí, me voy, no se les olvide, reto nada, me detiene 12 también, aquí está la publicidad abajo, todas las fotografías no son retocadas, no es Photoshop, ese reto es de comida viva, natural, no pastillas, no malteadas, no suplementos, no pinche raíz de nada, yo no vendo ningún tipo de suplemento, ni raíces, ni pastillas, ni nada, todo eso es a base de pura comida. Si ya te mandé, ok, Vero, Angélica Vaquero, un beso, chicas, si son personas soberbias, Guadalupe García, recuerden, lo que nosotros actuamos, decimos, tenemos que ser una persona congruente, no puedo pasarme el día diciendo que yo no salgo de la iglesia y luego pongo fregadera y media en el Facebook o me la paso criticando gente. Hay que ser congruentes y lo que la gente percibe de nosotros es lo que nosotros dejamos ver, que lo que salga de nuestra boca, de nuestra imagen, de lo que queremos proyectar en las personas sea una cosa positiva. A ver, espéreme, me faltó Lucila Lucas, un beso Lucila, Marta Olivares desde Puebla, Edín Burtejas, mira, Yanira, tenemos aquí al Valle presente el día de hoy, Mari Valles desde Monterrey, Iliana Sofía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera, en la frontera, en la frontera, Yolanda Herrera, salud de San Francisco. Chicas, ahora sí les mando un beso, cuídense mucho, por favor, las veo a las chicas que ya se metieron a la conferencia, nos vemos mañana a las dos de la tarde, estoy súper, súper, súper fascinada y súper emocionada, hasta me hacen así, me revolotean las las maripositas en la panza, ¿por qué? Porque quiero dar la mejor conferencia para todas ustedes. Entonces, chicas, les mando un beso, cuídense mucho, desde Houston, Texas, con todo mi cariño, hay que seguir dándole para adelante, que nada ni nadie nos detenga, y mucho menos, que nada ni nadie nos haga sentir, menos, que las más chingonas y los más chingones de este mundo, por supuesto que lo somos. Hasta luego, chicos.